¿Qué te ha parecido el partido? Bueno, ha sido un partido trabado al principio, hemos metido el primer gol, ya se nos ha puesto todo de cara y bueno, hemos subido de racional, estamos haciendo un buen juego y gracias a Dios hemos ganado que es importante. ¿Te quejas del Branzo? ¿Qué te ha ocurrido? No, que en el gol se ha caído arriba mía y me duele un poquito, pero eso nada. Gracias.